Hoy en Padel Salud haremos un acercamiento a la articulación del tobillo y conoceremos la relación directa que tiene en el deporte del pádel. Aprenderemos también ejercicios de fortalecimiento y se expondrán unos ejercicios de calentamiento para entrar siempre con ciertas garantías a todos los partidos. Bueno, un contenido muy interesante que estoy seguro que se cantará. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos un día más en AZ Recovery y hoy nos hemos venido a ver a Jaime Martín, el preparador físico y readaptador de la clínica. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Jaime, llevamos ya una serie de reportajes súper interesantes, la gente está enganchadísima y quiero que nos desveles qué vamos a ver hoy. Pues hoy vamos a hablar sobre la importancia de la articulación del tobillo y cómo adaptarlo al pádel. Trataremos, por ejemplo, también mucho ejercicio práctico porque, bueno, yo sé que a la gente le parece súper interesante, pero me gusta darle esa vuelta de tuerca en el que, bueno, pues podamos aplicar lo que nos estás contando a luego si queremos hacer algo en casa, algún ejercicio, algo también de prevención que ahora nos contarás pero que entiendo que es súper importante para esa articulación. Eso es, sí, porque a partir de la lesión cuidamos nuestra salud y eso nos va a permitir mejorar nuestro rendimiento en el campo y efectivamente vamos a hacer un par de ejemplos y os voy a contar los puntos más importantes para poder trabajar desde casa y luego cómo desde casa poder llevar esos ejercicios a la práctica. Si te parece, Jaime, vamos a ordenar un poquito todo y vamos a comenzar por el inicio, ¿vale? Sí. Háblanos un poco de la articulación del tobillo y la importancia que tiene, bueno, ya no solamente en el pádel, casi que también en el día a día, es lo que nos permite desplazarnos en definitiva. Efectivamente. Al final lo más importante de entender del tobillo es que es la articulación que es, por así decirlo, el torque del movimiento, es decir, es la primera articulación que nos hace trabajar. Es la que primero ponemos en contacto a través del pie y que sin la articulación del tobillo, todo lo que hay de tobillo para arriba puede tener más probabilidad de lesión o influir en la técnica, o sea que es uno de los primeros, de las primeras articulaciones que tenemos que trabajar. Jaime, anatómicamente, anatómicamente vamos a mostrar a toda la gente, bueno, pues cómo es un pie, ¿vale? Un pie ya sabemos lo que es, ¿vale? Es lo que nos mantiene en contacto directo con el suelo, pero bueno, cuéntanos un poco las funcionalidades, los movimientos que tiene, háblanos. Bueno, pues lo más importante es distinguir, que debe quedar muy claro, es la funcionabilidad del pie sobre el tobillo. El pie tiene que ver con todos los flexores plantares, con el arco plantar, musculatura profunda como el tibial posterior y luego la articulación del tobillo, que tiene diferentes rangos de movimiento, de flexión plantar, flexión dorsal, luego se puede hacer la inversión y la eversión y luego además se puede hacer una rotación externa, una aducción o una aducción, ¿vale? Entonces al final es una articulación que tiene mucha capacidad de movimiento, tiene muchos músculos que se implican en una articulación compleja y luego también, por consecuencia, muchos ligamentos. Fenomenal, conocemos ya el pie muy de cerca, ¿vale? Ahora, ¿qué aplicación o cómo podemos entender el pie dentro de lo que es la pista de pádel, que es lo que nos gusta a nosotros? Eso es. Pues bueno, como hemos hablado anteriormente, al final el tobillo o el pie tiene que ejercer la primera acción de todas y el pádel tiene muchísimo desplazamiento. Entonces ya hablamos de diferentes procesos, hay acciones de pivotaje, hay acciones de aceleración, desplazamientos hacia adelante, laterales, podemos ir hacia atrás. Entonces al final, en función de qué acción vayamos a elegir, tenemos que tener preparado cualquier músculo agonista, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego un mal trabajo o cualquier apoyo un poco diferente en una acción, pues puede dar lugar a alguna lesión. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos podrías hablar de lesiones típicas en el pádel? ¿Vale? Que ya haremos un capítulo especial, ¿vale? De lesiones y demás. Pero bueno, así por encima, las que estén relacionadas directamente con el tobillo. Pues la más típica o la más común de los pacientes que no vienen a la clínica son muchas torceduras de tobillo. Y luego, pues eso, pueden ser desde lesiones más leves, simples torceduras, etcétera, a lesiones más graves que en algún caso hemos visto, de incluso rotura de tenón de Aquiles, un solión mal trabajado. Puede dar también mucho trabajo de fascitis plantar, porque no hay un trabajo de esos fresores o porque se carga el solio. O sea, que al final un poquito desde roturas musculares, el tendón de Aquiles que está siempre presente porque se inserta en el calcaño, que es la parte del talón. O sea, que al final un poquito de todo, desde esguinces hasta posibles roturas musculares. Bueno, vale, entonces, tenemos esas lesiones. ¿Hay manera de que todo el mundo entienda y comprenda que hay una solución para prevenir todo eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el trabajo que a lo mejor desde casa podemos hacer? Por supuesto. Pues lo primero es regalarnos la salud a nuestro tobillo, es cuidarnos mucho. Entonces, como todo, lo primero es que luego cuando vayamos a la pista, ya no solo desde casa, cuando vayamos a la pista, hacer un buen calentamiento. Porque muchas veces, o por vergüenza o por prisa, porque lleva apurado, no hacemos ese calentamiento y claro, luego el tobillo necesita esa activación de alguna musculatura para prevenir. Luego, lo primero de todo es ese trabajo que hemos hablado de flexores plantares, del trabajo de los dedos, que luego veremos cómo tiene una gran influencia en otros músculos como el gemelo, el solio, etc. Luego, en segundo lugar, el rango de movilidad articular. Hemos dicho que el tobillo tiene una serie de movimientos, entonces esos movimientos hay que anticiparse a ellos, hay que trabajarlo de manera externa. Igual, desde desplazamientos muy sencillos hasta movimientos con una resistencia externa, una goma o lo que sea. Luego, ese paso de rango de movilidad articular pasa al fortalecimiento. Con ese mismo trabajo externo, pues ya hacemos una serie más intensa, por así decirlo, para poner un poquito más al límite, entre comillas, esa musculatura. Y ya con ello podemos acceder a la pista. Eso es. Ya lo tenemos todo preparado. Sí, se puede hacer un trabajo organizado desde casa para fortalecer y luego un proceso de activación antes del partido, un poquito de rango de movilidad, más sencillo, pero que luego nos dé opciones a mejorar nuestro rendimiento en pista. Bueno, Jaime, esto está muy bien, pero yo necesito, bueno, pues algo muy concreto, algo muy concreto para, bueno, pues para saber realmente qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, hemos hablado del fortalecimiento en casa. Eso es. Dime, no sé, que se te ocurran dos ejercicios que yo pueda hacer en casa para fortalecer mi articulación. Pues bueno, en primer lugar pasamos con los flexores plantares, entonces el ejercicio más típico es coger una banda elástica o algún objeto que nos ofrezca una resistencia y apoyarnos solo con el dedo gordo del pie. ¿Qué pasa? Que lo que obligamos al tener una tensión es apretar, como cuando cogemos un dedo y apretamos, vemos que se nos pone blanco la uña, pues eso es porque aplicamos una presión. Pues esa misma presión que vemos en un dedo de la mano, debemos verlo en el dedo del pie. Eso es que hay un buen trabajo de los flexores plantares. Entonces, desde ahí podemos hacer ejercicios como sentadillas, elevaciones de talones, cualquier cosa que se nos ocurra. Pero tener una presión con el dedo gordo del pie. Eso es. Para que se estimule mucho más y para que se haga una cadena posterior completa. ¿Vale? ¿Otro más? Otro ejercicio más, como veremos luego, son ejercicios con banda elástica. Podemos hacer a lo mejor una flexión dorsal, nos situamos aquí, cogemos la goma y trabajamos con el tobillo hacia arriba. ¿Vale? Que esto tiene mucho que ver con tema de deceleraciones, control de velocidades, etc. Ya he fortalecido en casa, me ha venido de cine, voy con mi tobillo, mi articulación 100% ahí ya poderosa y ahora llegamos a la pista. ¿Vale? Venga, dos ejercicios para calentar bien la articulación. Bueno, pues en primer lugar, el rango de movilidad articular. ¿Vale? Me pongo sobre la pared y realizo flexiones de rodilla, forzando que el tobillo llegue a su máximo rango articular. Se fuerza un poquito ese trabajo. ¿Vale? Y luego otro trabajo que podemos hacer también, muy sencillo, desde movilidad articular del propio tobillo hasta desplazamientos sobre las puntas de los pies, con los talones, con la parte lateral del pie. Esos ejercicios que no cuestan nada los podemos hacer unos desplazamientos mientras peloteamos un poco o lo que sea, sin ningún problema. Sin ningún problema. Además, fíjate lo que te digo. Yo he visto también, en mi academia he visto muchísimas lesiones también, desgraciadamente. Estamos siempre expuestos dentro del mundo del deporte, te expones a eso. Y fíjate, me llama mucho la atención el tema de las lesiones de tendón de Aquiles. Lamentablemente se repiten mucho y además son lesiones graves y de larga duración. Y no sé en tu opinión qué te parece, pero yo me he dado cuenta que también tienen un componente luego psicológico muy importante a la hora de la recuperación. Encuentro a muchos alumnos que luego en las arrancadas les cuesta, hasta que van recuperando la confianza, cuesta mucho. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, qué consejo le podríamos dar a la gente en una lesión, por ejemplo, de tendón de Aquiles tan grave? ¿Qué pueden hacer para retomar de nuevo su actividad con otra confianza que les cueste un poquito menos? Bueno, en primer lugar, efectivamente has dado la clave. La lesión del tendón de Aquiles es una de las lesiones más psicológicas que he visto en su recuperación. Consejos que le podamos dar a cualquier persona que se enfrente a ese tipo de lesiones. Lo primero, obviamente, es ponerse en manos de un buen profesional, o sea, eso es vital. Que no tenga ningún tipo de descaro en dedicarle tiempo, paciencia y pues dar todos los medios posibles a esa preparación. Mucho trabajo, como hemos hablado, de cuidar flexores plantares porque uno de los músculos encargados de trabajar a favor del tendón de Aquiles es el solio. Entonces, luego hablaremos de algún ejemplo donde a la vez que hacemos algún ejercicio como el que hemos hablado del ejercicio con la goma, pues eso puede no duplicar, pero sí que aumenta en gran medida la activación del propio solio. Entonces, al final, un proceso largo se puede reducir simplemente tocando algunas claves y al final individualizando. Es muy importante, nosotros hoy vamos a decir un par de ejercicios que podemos hacer todos en casa, pero ya en temas de rendimiento, en temas donde haya que dar un puntito más, si con lo de casa se nos queda justo, recuperación de lesiones, siempre, siempre, siempre individualizar. Y para eso está también la profesión del preparador físico, del redactador y esos que realicen un buen trabajo en conjunto con los fisioterapeutas, podólogos, entrenadores, muy importante, siempre la comunicación entre todos los puntos es vital. Eso también protege mucho al deportista, saber que su entorno está bien coordinado a favor de él. Vale, y otra de las lesiones. El tema de los esguinces de tobillo, tan típicos, ¿vale? Que afortunadamente no son, depende también un poco del grado, pero no son tan graves como la del tendón de Aquiles. Claro, un esguince de tobillo, ya sabéis todos, el tobillo se nos quiebra un lado a otro. Entiendo que esto será, bueno, por problema de una musculatura lateral, ¿no? Que tendremos que tener unos soportes laterales y ahí a lo mejor falla, ¿no? Bueno, aquí como hemos hablado antes también a nivel de rodilla, al final lo que trabajamos es, como bien has dicho, una cadena lateral. Hemos hablado ya de una cadena posterior de musculatura profunda y en este caso entramos con los peroneos, la cabeza corta del bicefemoral y del glúteo medio. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si nosotros tenemos un buen trabajo de cadera, al final del glúteo medio lo que permite es que la cadera esté estable. Si no tenemos fortalecido o con un buen trabajo de activación esa cadena lateral, al final todas estas desviaciones de cadera, ¿sobre quién recaen? Sobre el tobillo. Por eso era lo que hablábamos al principio del tobillo, es la primera acción. ¿Vale? Si toda la musculatura que sigue de ese tobillo no está bien compensada o bien trabajada, al final ese tobillo va a ceder. Y imagínate en el supuesto caso, porque al final las lesiones no se pueden prevenir al 100%, se puede reducir el riesgo de lesión, eso por supuesto, pero cualquiera estamos a la exposición de una lesión. En el caso de tener un mal gesto, pues ese trabajo puede ser el resultado de tener un esguince o simplemente una reacción muscular que nos permita fortalecer con ese rango de movilidad articular y simplemente que se quede en un susto, por así decirlo. Yo hace muchos años, tuve un par de esguinces, ¿vale? Afortunadamente toco madera en el pádel, bueno, llevo 23 años, no he tenido ni un esguine de quince, ¿vale? ¿Qué me puedes a mí aconsejar para que haga una prevención en casa, algunos ejercicios de prevención para esa musculatura lateral, peroneos y demás que hemos hablado? Bueno, fortalecerla para que, bueno, si tengo la mala fortuna, imagínate de pisar una pelota en pista, que mi tobillo aguante. Existe multitud de ejercicios complejos, pero nos vamos a quedar con los más básicos, porque al final esos sabemos que funcionan, que nos permite luego también utilizarlos de calentamiento, etc. Básicamente con el trabajo de goma, ese rango, primero trabajar el rango de movilidad sin goma, sin ningún tipo de resistencia, porque es como todo, al final si la articulación permite este trabajo, pues debemos trabajarlo de manera aislada, que esto es uno de los síntomas que traen personas con lesiones, que al final su movilidad también está estancada y eso no puede ser, hay que trabajar la movilidad y luego ese trabajo de resistencia, todo lo que simule el mismo ejercicio con una resistencia externa. Y luego otro ejercicio, habíamos hablado de los desplazamientos, pues caminar con el apoyo lateral del pie, por ejemplo, puede ser un buen ejercicio. O sea, caminar ahí, ¿no? Tanto apoyo externo, apoyo interno. Eso es. Todos esos ejercicios vienen muy bien. Luego es verdad que como hemos hablado de tema de individualización, vamos a ver ejercicios un poquito más complejos, que incluyen fortalecimiento, equilibrio, rango de movilidad articular, como luego veremos con la dorsiflexión, y todos esos ejercicios al final se les puede poner un elemento externo. Lo mejor es que un profesional te ponga esos elementos externos, porque a priori no conocemos cómo está nuestra musculatura, si está compensada, si no, si tenemos más fuerza en un lado o en otro. Y si luego al final, cuando emitimos una señal motora, los músculos reaccionan acorde a esa señal. Si hay uno que activa antes, otro más tarde. Entonces eso siempre debemos tener un control profesional. Bueno Jaime, de momento me llevo muchísimas ideas, y además esto me encanta, de tener ideas para poder trabajar en casa. Yo soy mucho del trabajo en casa. Me llevo ideas de fortalecimiento, me llevo ideas de calentamiento, me llevo muchas cosas. Y también otra de las ideas que me has dado es hacerme entender que el pie es la primera articulación que está en contacto con un agente externo, a nosotros, que en este caso es el suelo. Nos permite el equilibrio, pero claro, hay muchas veces que esos estabilizadores del pie, pues pueden estar un poquito descompensados. La verdad, eso nos llevaría a problemas y a futuras lesiones. Me has contado que los profesionales podéis testar, podéis valorar dónde está el problema. ¿Qué herramientas tienes para saber si yo, por ejemplo, tengo un pie con cierta inestabilidad? Bueno, al final, en la actualidad, contamos con multitud de herramientas que nos permiten hacer testajes, valoraciones, e incluso trabajo de campo. Estamos en una sesión, tenemos unos objetivos de trabajo y podemos medirnos siempre con datos objetivos hacia el objetivo marcado. Entonces, a priori, tenemos por una parte la parte muscular, que hoy en día se puede medir gracias a la electromiografía, puede ser de superficie o invasiva. Nosotros trabajamos con la superficie, simplemente, ahora se explicaremos, se ponen unos parches y registramos la actividad eléctrica del músculo, la cantidad de unidades motoras que se reclutan y, por consiguiente, aplican una mayor fuerza o deberían aplicar una mayor fuerza en la musculatura. Esto tiene que ver mucho con tiempo de reacción, explosividad, etc. Y luego, por otro lado, tenemos plataformas de presiones que nos permiten fijarnos en esas presiones que puede ejercer el talón, el arco plantar, los flexores de los dedos, muy importante, porque eso sí que es la herramienta que más feedback nos da de cara a esos flexores plantares que hemos hablado que son tan importantes. Y luego también, pues, a jugar con centros de gravedad. Esos ejercicios que hemos hablado, los típicos de propia sección que hacemos, pues, se pueden realizar de manera visual con una pantalla y con la plataforma. Me parece súper interesante, una pasada, que de repente sepamos de qué parte adolece nuestro pie y, bueno, cuál es la manera de trabajarla, bueno, pues, de manera muy visual, ¿no? Con una pantalla. Estoy viendo aquí, oye, yo quiero que nos lo muestres. Además, es súper visual, me va a encantar, estoy convencido, sobre todo la tecnología que estoy viendo, ahora la vais a ver, pero, oye, ¿la vemos a ver? Sí, vamos allá. Vamos a verla. Bueno, Jaime, vamos a ver. Y tenemos aquí mucho aparatito, ¿eh? Mucho aparatito por aquí. A ver, ¿qué nos puedes contar? Eso es. Bueno, aquí os presento el electromiógrafo de Endurance, ¿vale? Esto, al final, lo que nos encargamos es de valorar la musculatura, ¿vale? Todo esto funciona a través de electromiógrafía de superficie con estos parches que nos ponemos en el músculo que queramos medir o valorar y lo que hace es que esta señal nos registra la cantidad de fibras musculares que se activan durante el ejercicio. Entonces, es un feedback muy importante porque ya no solo que nos lleva esos datos a una base de datos, sino que nos otorga un biofeedback. Con una pantalla podemos ver cómo es ese trabajo en directo. Y, a ver, tenemos aquí más cosas. Bueno, es que tenemos aquí muchísima tecnología, ¿eh? Tenemos aquí, bueno, Biomap. Es una... Bueno, vemos aquí una tabla en el suelo, ¿no? Una plataforma. Eso es. ¿Esto de qué se trata? Porque, además, vemos que está aquí conectado al portátil. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, es una plataforma de presiones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora a continuación es cómo nos podemos subir a la plataforma de manera estática o dinámica y ver en pantalla cómo actúa nuestra huella, con qué parte del pie apoyamos más. Luego tienen muchas funciones que se pueden ver, pero a priori lo más importante es el centro de gravedad, ver si echamos más el peso en un lado sobre otro para ver dominancias y valorar esos fresores plantares, que es muy importante. Lo que hemos hablado de la huella cuando se nos pone blanca la uña, pues eso aquí lo veremos de manera profesional, por así decirlo. Bueno, Jaime, sí, mucha tecnología, está todo muy bien. La verdad es que vistoso es, ¿eh? Sí. Y, a veras, me llama la atención. Pero, mira, yo hay ciertas cosas que no sé si serán los años, pero, bueno, esto es ver para creer. Y yo necesito también algún tipo de evidencia científica. Estamos hablando de una tecnología, bueno, pues muy avanzada. ¿Hay algún estudio que realmente nos demuestre que esta tecnología funciona? Sí, efectivamente. Aquí, como muestro en pantalla, existen artículos científicos que hablan de esa validación de estas herramientas que ya no son solo muy útiles para la investigación científica, sino que para nosotros, para los trabajadores en sala y de manera práctica, tenemos una base de datos que nos ayuda a trabajar en ciertos rangos que nos permite mejorar el rendimiento y la salud de nuestros deportistas. Está totalmente validado y, al final, es necesario que nosotros, los profesionales, trabajemos con estas herramientas que tienen validación científica. Vale, Jaime, ya sabes que a mí me gustan mucho los casos prácticos. Sí. Algo que enseñar, ¿vale? Algo que realmente veamos ahí esa evidencia. ¿Tienes algún ejemplo, algún caso para ver, bueno, la aplicación de la electromiografía? Sí, bueno, aquí, al final, hemos trabajado con multitud de pacientes con lo que hemos aplicado la electromiografía y ahora vengo a enseñarte un caso de justo lo que hemos hablado antes, una rotura de tendón de Aquiles, cómo hemos estado valorando con la electromiografía que sale aquí trabajado, ¿vale?, como ya está puesta de manera superficial y el mismo ejemplo con la banda elástica en el flexor del dedo gordo del pie. Entonces, lo que hacemos es un pre sin esa activación de la goma y un post con la activación de la goma. Y los resultados, básicamente, a modo resumen, valorando el sóleo que tiene una gran, gran importancia en el tendón de Aquiles, vemos cómo sin goma el resultado de la activación del mismo ejercicio era de 170 microvoltios, que no está mal porque estaba en un proceso de recuperación ya avanzado, pero con el trabajo y la implicación de los flexores plantares vemos cómo ese sóleo aumenta la activación a 245 microvoltios y además luego la distribución de fuerzas o de aplicación de otros músculos está mucho mejor compensada. Bueno, Jaime, ¿y te has descalzado? ¿Qué me vas a enseñar ahora? A ver, cuéntame. Bueno, os vamos a enseñar un ejemplo de cómo solemos trabajar con la plataforma de presiones, ¿vale? Entonces, nos subimos a la plataforma, ¿vale? Y podemos ver en pantalla cómo es nuestra posición actual con el apoyo. Bueno, ahí se me ve incluso, esto está muy bien, me he sorprendido gratamente. Tengo hasta buena activación en los flexores plantares, que si no, se nos vería así. Muchos pacientes que vemos nos vienen así por cualquier problema del ayus o lo que sea, que no nos permite hacer ese trabajo ahí. También nos permite, como vemos, ver la distribución del apoyo, de la pisada, del peso en un lado o en otro. Y vemos en el centro un puntito, ¿ves? Me muevo para un lado, se va el puntito a la izquierda, al otro lado. Ese es el centro de masas. Eso luego tiene muchísima aplicación, ya no solo en evaluaciones de tobillos, sino que queremos hacer un trabajo de peso muerto, de sentadillas. Y vemos también sobre dónde cae el centro de gravedad dentro de nuestro pie. Entonces, ese trabajo ahí, a la hora de trabajar, nos guía mucho, tanto al atleta o al deportista, como al entrenador, para hacer un feedback visual. Se trabaja de dos maneras. Sin poner la vista en la plataforma, para que esto sea unos resultados reales. Y luego, ese trabajo de corrección lo podemos hacer mirando, ¿vale? Entonces, esto nos permite hacer muchísimo trabajo, tanto en monopodal, bipodal o dinámico. Claro, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de estabilizadores del tobillo. Evidentemente, tenemos un trabajo que no va equilibrado, podemos reeducarlos, entiendo. Eso es. Mira, incluso ahora mismo podemos hacer ahí ejercicios, donde me pongo de movilidad articular en la parte lateral del pie, en la parte interna del pie, y ahí ya podemos ver cómo afecta nuestra estructura. Podemos hacer también un trabajo de máxima fuerza con los dedos del pie, y vemos cómo se desactiva la parte lateral por el arco plantar. Esto tiene mucha aplicación para luego pie plano, etc. Y vemos ahí el puntito rojo de los dedos, la fuerza, me estoy muriendo, la fuerza que podemos aplicar mientras trabajamos. Y luego ya relajamos, vemos la pisada. Entonces, tiene muchísima aplicación práctica, ¿vale? Ahora mostraremos algún ejercicio con la plataforma para comparar un pie, cómo trabaja con esa goma que hemos hablado, y sin la goma en el otro pie. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Nos has preparado una pesa con una banda elástica. Eso es. Pues bueno, ahora, esta banda elástica, lo que vamos a hacer es generar esta posición tirante, y lo que vamos a hacer es sujetarla con el dedo gordo del pie. Ahí, de tal manera que si yo me relajo, se me escapa la banda. Y ahora mismo estoy aplicando mucha fuerza. Ya a priori, podemos ver diferencias en la pantalla de un lado y en otro. Vemos que con el pie izquierdo, toda la parte de los flexores plantares está amarillenta, ¿vale? Y en el otro lado, no existe ese trabajo. Además, me permite trabajar muchísimo el arco plantar, que es súper importante. ¿Vale? Esto, ¿cómo vemos que afecta tan bien en nuestro rendimiento? Pues porque vemos que al hacer ese trabajo, ya el peso se nos va hacia el otro lado. Porque esta es una posición que nos hace trabajar más el desequilibrio, etc. Entonces, es una opción muy buena para tener feedback visual. ¿Vale? Entonces, uno de los ejercicios que podemos hacer mientras trabajamos, es una sentalla profunda, sin que se nos vaya la acción de la goma, y vemos cómo al bajar, no perdemos ese punto de presión en el dedo gordo del pie izquierdo. Entonces, siempre hay un puntito ahí, medio naranja-rojizo, que permite que durante todo el ejercicio trabaje. Bueno, pues luego algo muy típico a lo que nos encontramos normalmente en las sesiones, porque nos vienen con ese déficit de trabajo, es que mientras trabajamos, estamos aquí realizando ese trabajo sentadilla profunda, y nos ocurre esto, que ya con la fatiga, se nos escapa la goma. Vemos luego en pantalla, en el momento como se nos escapa la goma, que ya el pie derecho, de hecho ahora, se aprecia mi fatiga. Antes había un puntito blanco y más superficie en los dedos, ya llevo aquí un trabajo, un tiempo mostrando el trabajo, en el que veo cómo existe esa fatiga a plantar. Vale, Jaime, todo esto está muy bonito, pero yo te digo una cosa, no me voy a ir de aquí sin verte a hacer unos ejercicios, que es lo más visual, lo más fácil, para que toda la gente entienda que realmente hay un trabajo que se puede hacer perfectamente en casa para mejorar y fortalecer la articulación del tobillo. A ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, a priori, material que vamos a necesitar. Esta gomita nos da la solución a todos nuestros problemas. Luego es muy importante encontrar algún espacio en casa donde podamos adaptar diferentes alturas, vamos a necesitar sentarnos y vamos a necesitar una pequeña altura de unos 15-20 centímetros para algunos ejercicios específicos. Con eso, simplemente he mostrado los ejercicios y deciros los puntos más importantes de cada uno de ellos. Venga, a ver, vamos a ello, empezamos. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Esta goma, ¿qué hacemos? Generamos un lazo. Este lazo lo pisamos para la pierna de atrás. Esta simplemente me da tensión en la goma. Con la otra me meto dentro del lazo y busco una pequeña altura. Desde aquí, ¿qué vamos a trabajar? Esa flexión dorsal de tobillo. Lo que hacemos es apoyarnos en la pared y inclinar el peso hacia adelante. ¿Vale? Hacemos aquí una serie o varias series de unas 15 repeticiones y tendríamos un primer ejercicio que me permite movilizar el tobillo. Luego también se puede hacer echando el pie un poquito más hacia atrás y forzando un pelín más. Este trabajo es muy importante ya no solo para prevenir lesiones sino para la mejora técnica de algunos ejercicios como las sentadillas. Bueno, comenzamos con el siguiente ejercicio. Igual, seguimos con la dorsiflexión de tobillo. En este caso lo hacemos con una pesa. Si tenemos algún preparador físico o readaptador pues que nos interpivelice la carga y que podamos trabajar con esa carga. Mira, bueno, pero yo por ejemplo que estoy en casa a ver, yo utilizo una garrafa de agua ¿también valdría, no? Por supuesto que sí. Cualquier objeto que tengamos en casa que podamos trabajar con él lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces el ejercicio es el siguiente. Nos ponemos sobre una altura y cargamos con un peso aquí a la altura del pecho. Lo que hacemos es trabajar de manera monopodal. Empiezo poniendo un talón en la parte de adelante y lo que hago es trabajar con el que se queda atrás buscando ese trabajo de ahí. ¿Vale? Fuerzo la articulación del tobillo derecho en este caso adelantando el talón todo lo posible. Además hago un dos en uno en este ejercicio que hace mi pie izquierdo estar arriba en flexión dorsal. Con esto lo que consigo es activar el tibial anterior que también es muy muy importante para nuestro tobillo. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio donde os voy a contar cómo trabajar el solio. El solio que tiene que ver con ese tendón de Aquiles que hemos hablado antes. Es muy importante diferenciar de trabajo de gemelo a trabajo de solio. Entonces lo primero que vamos a hacer es estirar el solio. ¿Cómo se estira? Pues sobre una altura me apoyo sobre el antepié y dejo los talones fuera. ¿Qué hago a continuación? Relajar abajo con una flexión de rodilla. Si yo flexiono aquí las rodillas noto todo el estiramiento en esta parte de aquí. Entonces aquí ya tengo localizado el estiramiento del solio. ¿Cómo es el ejercicio que os planteo a continuación? Monopodal excéntrico. Es decir, bajado controlado. Bajo con la rodilla extendida y cuando llego con el talón a la altura de la superficie de altura flexiono la rodilla y hago esa relajación. Como es un excéntrico la fase de subida no me interesa tanto. Pongo el otro pie y subo con los dos. Y volvemos a repetir. Bajamos lento y controlado y aquí flexionamos la rodilla y como veis también aquí se esfuerza la dosiflexión que hemos hablado antes. ¿Vale? Este ejercicio es muy importante de cara a diferenciar el trabajo del solio con el gemelo. ¿Cuándo trabajamos el gemelo? Cuando trabajamos a partir de ese rango de superficie. ¿Vale? Aquí esto es gemelo puro y duro. Gemelo interno de potencia. ¿Vale? Y si pasamos a ese plano inferior flexionando la rodilla ya entramos en un trabajo de solio. Bueno Santi pues vamos a hacer el último ejercicio de hoy donde os voy a explicar un ejercicio también excéntrico para ese solio para esa cadena posterior también tiene tibial posterior en el que sirve mucho para ese proceso de deceleración. No olvidarnos que muchas veces el trabajo que vemos externo al atleta es de todo potencia explosividad aceleración pero no nos olvidemos de la deceleración esas frenadas que quedar en pista cuando subimos a red posición estable o cuando vamos al final de la pista y tenemos que agacharnos para hacer algún globo. ¿Cómo se realiza el siguiente ejercicio? Pues muy sencillo nos ponemos con los pies paralelos y desde aquí lo que realizamos son dos acciones la primera una zancada atrás tratando de hacer mucha presión con el dedo gordo del pie como si lo tuviésemos atornillado y cuando llego a esta posición donde ya me demanda cierto equilibrio lo que voy a hacer es cruzar el pie de atrás alargo ahí unos segunditos y vuelvo a la posición original repetimos una vez más presión con el dedo gordo del pie flexión de rodilla jugamos también con la dorsiflexión plantar cruzo y volvemos se nota muchísimo en la parte interna del solio bueno Jaime pues fenomenal la verdad es que bueno a mí me ha encantado me lo he pasado fenomenal he aprendido un montón y bueno no solamente eso sino que también me llevo ejercicios de calentamiento antes de un partido me llevo ejercicios de fortalecimiento para poder hacer en casa o sea que la verdad es que yo para mí todo resuelto he entendido totalmente lo que es la importancia de la articulación del tobillo y bueno yo no sé si tú quieres aportar algo más como conclusión final simplemente mencionar que todo ese mensaje que nos llega a los entrenadores a los deportistas es que el rendimiento no es salud todo lo que hacemos en deporte va en contra de nuestra salud y nosotros lo que buscamos desde aquí es darle la vuelta a la tortilla siempre todo el trabajo que apliquemos en casa para nuestra salud nos va a dar resultados y mucho beneficio para nuestro rendimiento en pista bueno pues nada aquí lo tenéis un día más en Aceta Recovery y bueno pues nada nos vemos muy prontito en el próximo en el siguiente Padel Salud chao